¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Pues saliendo de Metafores, terminando mi día en Mundias y Mujeres, creo yo fue un ejercicio interesante. Llegaré a leer, llegaré a checar las estadísticas, las estimaciones financieras. Se decía yo en el primer video te decía que se aproximaba a los 26 mil millones de pesos en estimación de pérdida monetaria. Ayer el financiero decía que iban a ser al menos 40 mil de manera inmediata. O sea, el 40%, perdón, el 50% del PIB se iba a parar. Me llama la atención que yo como docente alcanzo a entender este impacto y de verdad faltaron muchas personas. Naturalmente muchas mujeres, pero también faltan muchos hombres porque mamá es quien las trae a casa, entonces, perdón, los trae de casa o es quien viene por ellos. Entonces, ya sea la ida a la puerta de los estudiantes, pues no venían. Entonces, sí, sí fue un día pesado. Sí fue un día difícil. Era una sensación extraña dar clase a algunos cuantos chicos y refleja de una verdadera incomodidad, una inquietud, una preocupación, un dolor social por cambiar la situación. Espero yo sirva de un modo muy objetivo. Me temo que exista la contraparte machista de esta manifestación pacífica, aunque muy agresiva en lo económico y social de parte de las mujeres. Creo yo más de un hombre, más de un sector, más de una empresa, más de una industria, aparte de no haber apoyado el movimiento, forzando el trabajo por condiciones necesarias que ahorita no voy a venir a comentar, ya lo he hecho nosotros. Creo yo más de una persona podrá creer que nos podemos arreglar sin ellas, lo cual es un terrible error, lo cual es una terrible manera de ver y de alimentar el problema por el cual hoy se está haciendo o se está generando esta ausencia de parte de las mujeres. La verdad, pues sí, sí me queda todavía esa comezón en el cerebro de ver si algunos sectores no ponen muy en claro que se las pueden arreglar sin ellas, que no son imprescindibles para la economía nacional y sería muy doloroso, pero no me sorprendería ver que algunos ilusos, que algunos torpes machos puedan cometer ese error. Estuve escuchando la radio desde temprano cuando me dirigía al trabajo y muchos hombres por eso, pues bueno, y si fuera un día sin hombres, suponiendo que un día sin mujeres puede ser difícil, pero un día sin hombres sería catastrófico. Ok, yo entiendo que muchos directores a nivel nacional, internacional, de empresas multinacionales, internacionales, son hombres, pero eso no nos deja ver que la sociedad esté desarrollando, no nos deja ver que seamos mejores personas, una mejor sociedad. De verdad, creo yo, no estamos entendiendo en la sociedad todavía el por qué está pasando esto. El ejercicio era simular que no estaba no por gusto, sino que así como le han pasado a miles de mujeres, a millones de mujeres que simplemente ya no están y no porque lo decían así, sino porque las condiciones de violencia, de inseguridad, pues se les llevan, las toman. Entonces, veamos qué pasa. Naturalmente, mis estudiantes no tienen falta. Naturalmente, lo que hice en clase no fue avanzar en temas, simplemente recorcé, trabajé cosas que creo que sirven, pero es difícil. Entonces, pues, coméntame cómo estuvo tu día, en lo que tú colaboras, qué tanta mujer se presentó, se ausentó, qué tan difícil fue llevar este día. La verdad, para mí fue difícil. En las condiciones que trabajamos fue complicado. Las compañeras, profesoras, pues sí, sí, sí se asistieron. En su mayoría todo estuvo bien con la planta docente, con la que yo conmigo, pero sin duda alguna, un ausentismo fuerte de parte de las estudiantes y naturalmente de algunos estudiantes por las razones que ya te convierto, ¿ok? Insisto, ande a saber tu opinión, tu vivencia, cómo se va y en la tarde, en noche, te subo un video haciendo un análisis de las cifras oficiales que vayan arrojando, los diferentes sectores financieros del país, ¿ok? Evidentemente, muchísimas gracias, chicas, de verdad, se les extraña, mujeres, espero no tener que perderlas un día más de esta vida. Hay estudiantes, amigas, personas amadas, de verdad, que saben que son el pilar de nuestra sociedad y son indispensables por parte de la sociedad que queremos tener. Muchísimas gracias, un buen día y sean felices.